¿Cómo están amigos, precios y caballos? Bueno, vamos a aprovechar para mandar ahora unos saludos Ahora sí, agradeciendo a los padrinos de video Domingo Galván y su esposa Y la señora Elodia Collazo Que por ahí son las que hicieron posible Que después la cigarrillo está por acá grabando Este bonito evento de Selenia y Cristian Y por ahí, ahora sí los que trajeron a Imperio del Norte Son los padrinos Juana Gallegos, Brenda Gallegos Adrián Collazo y Sergio Torres Por ahí, ahora sí que les mandamos un saludo Y los que trajeron a los hábiles Que cooperaron, ahí se movilizaron Para traer esta agrupación Los padrinos son Julio Gutiérrez Gallegos Concepción Gutiérrez Moreno Juan Zúñiga Sánchez Y el papá del novio, Javier Collazo Pues ahora sí les mandamos un saludo Recuerden siempre esas aportaciones que hacen Entre todas las familias Que se haga este evento bien bonito Les mandamos un cordial saludo Que pasen feliz año también Aprovechando, Dios nos los bendiga mucho Y arre porque nos alcanza Tranquilón me la navego Por las calles de mi pueblo me paseo Con morritas por un lado Con amigos de parranda festejando Que ya vuelvo de los Estados Unidos A visitar a mis padres Y a todos mis seres queridos Que hace tiempo yo me fui Pues ahí vienen, ahí vienen los novios Vamos de vuelta para atrás Ahí van los novios Acá está bien llegada de la calzada Vamos para atrás de nuevo Y con un río Y con un río A mí quiero crecer Tan sano No pude que batallar Para poderme superar Soy ese gallo mexicano Que por falta de centavos El río bravo Facruza Esta novia mía Va a ser mi tormento Va a ser mi tormento De noche y de día No sé lo que siento Cara tan bonita Cara tan bonita Va a ser mi tormento Nacieron La rita verde Ahora más Ya está comiendo aquí la raza Está muy light de este lado Casi una gente está tomando Está muy light aquí Ya se acabó la barbacoa Ya están sirviendo barbacoa Ahora sí que es mole Este Si es de pollo No es de pollo Si es de pollo 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 Ah caray Eso sí me interesa Puerco Mole de puerco Aquí estaban Y mi compadre Estaba como le cae Ahí Ya acá paró Ahí Ya acá paró La barbacoa Y acá estábamos Así que Ya pura familia Puros amigos Aquí de Selenia Y Cristian Y ahí va la barbacoa Ahí va la barbacoa Y está jugosa La ponen así en baños Y ahí ahora sí que Pues ahí la sacan del pozo Y ya viene bien jugosa Creo que es muy obvio Que sí La buena chinga Vea compadre Ahí leve nomás Y eso que no pusieron todo Les faltó más aire Porque está chiquillo ahí El lugar Pero Pero si no es una buena friega Lo que de repente sea Oito están en esa labor Pero ahí va quedando ya Va quedando el escenario Esta es la planta lúcido Una foringa Mira nomás Ahí pues Ya tienen todo friamente calculado Aquí bajando el equipo De los Ávila ¿Eh? 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 ¡Eh, bonito! ¿Eh? 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 la abuelita abuelita usted la abuelita oiga mande saludos para que vean el video que estén bien y que nosotros estamos bien cuando tiene que no los ve? pues todo el año todo el año? pues bueno esperamos que mas delantito vengan verdad? si se vienen cada año como estan amigos? los novios quieren agradecerle a toda la gente que los apoyaron a Maribel Moreno, Marisela Moreno, Víctor Hugo Rodríguez, Michelle Gutiérrez, Paola Rodríguez, Juan Carlos Moreno ahora si que pues también cooperaron para esta bonita fiesta a la gente que no pudieron acompañarlos pues les mandan muchos saludos de parte de los novios y bueno también por ahí ahora si que el Mariachi Sangre Bravía fue por parte de la familia Rodríguez Moreno pues muchas gracias oiga pues ya están comiendo pero ya los grabamos bastante estuvieron complaciendo por todas las mesas y bueno un saludo por ahí al Mariachi Sangre Bravía de Río Verde San Luis Potosí ya saben por ahí búsquenos en su pagina de Facebook y ahí para que los contraten y también por ahí quise agradecer de antemano a todos los que los acompañaron el día de hoy porque ahorita va llegando la gente de la comida, al rato llega toda la gente de ahí de lo que es el bailongo por aquí están así que pues van a estar los Ávila pero antes de los Ávila ahorita ya están poniendo el escenario acá de otra agrupación que es Imperio del Norte y bueno agradeciendo por si a los padrinos que trajeron a Escuelas y Caballos al señor Domingo Galván y a su esposa y la señora Elodia Collazo por ahí muchas gracias por traer espuelas y caballos y un saludo hasta donde se encuentren por allá y al grupo Imperio Norteño lo trajeron Juana Gallegos, Brenda Gallegos, Andrea Collazo y Sergio Torres también ahorita nos vamos a editar con esa música gracias a ustedes y ahí los padrinos de los Ávila los que trajeron esta agrupación fueron Julio Gutiérrez Gallegos Concepción Gutiérrez Moreno, Juan Zúñiga Sánchez y el papá del novio Javier Collazo pues ahora sí muchas gracias a toda la gente que por ahí y a los familiares que apoyaron y pues aquí estamos lo que es desde la calzada Ciudad del Maíz, San Luis Potosí en la boda de Selenia y Cristian aquí ahora sí que pues esperemos disfruten esta fiesta por las cámaras de Escuelas y Caballos Dios los bendiga mucho y arre por que nos alcance se me hace que a tu esperanza se me pasó lo que había se me hace que a tu esperanza se me hace que a tu esperanza me pasó lo que había todio ay que lindas tu semblas y su color mi conocido que guarde el amor mío ay mi vida voy en mi corazón Que eres en mi vida fe y consuelo No te hace imaginar cuánto te quiero No sabes cuánto me has hecho feliz Eso es una camioneta chabrón Te regalas de que se paque la cámara Apoyar moviéndolo Eso es todo A ver vamos a ver los que mandan en la casa compadre ¡Felibita de los Batons! No, 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 aguantame aguanta Y el grito de los Machines No, no vinieron Ahí van los compitos de los Ávila ya listos compadre Saludos 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Los demás chavos amanecerle! ¡Saludos! ¡Arre! Un sombrero y bien portado Entre escuelas y caballos A Juan Luis Hernández Me dedico a mi guapango No más porque es un buen gallo Justo yo se lo canto Buenas noches La gente que nos está acompañando Bienvenidos Un saludo con muy especial Para los recién casados Para Cristian y Selenia Que se la pasan a lo mejor En este evento En este evento De lanzo matrimonial A gente que nos acompaña De la zona americana Les saludamos Sus amigos Los Ávila Viva Conparito ¡Bienvenidos! Juega Porque no pude Porque no haya querido Ese da salir a la cama Por mi padre En el último Eso Por mi sueño Y mi cordia Por mi sueño No, no, no. 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 No, no. No, no, no.